Descubre los 6 encantos Pandora más tiernos para mamá. Me encanta este Avalorio Pandora 7-9-8-8-2-5-C-00 de mujer en plata. Es hermoso y se ve muy elegante en mi pulsera de Pandora. El diseño es muy detallado y se ve exquisito. Me gusta como el Avalorio brilla cuando la luz lo golpea y como complementa perfectamente mis otros dijes. Es muy fácil de agregar a mi pulsera y se ajusta muy bien. Lo recomendaría a cualquier persona que busque un Avalorio de alta calidad. Estoy encantada con mi nuevo Charm Pandora del lazo de Minnie y madre. Es una pieza hermosa y delicada que representa mi amor por Disney y mi relación especial con mi madre. El detalle en el diseño es impresionante, con el lazo de Minnie en forma de corazón, y el grabado mom en la parte posterior. Me encanta la forma en que se aferra a mi pulsera Pandora, y se mezcla perfectamente con mis otros Avalorios. Sin duda, recomendaría este Charm a cualquier aficionado de Disney o alguien en busca de un regalo sentimental para su madre. Estoy totalmente enamorada de mi Avalorio Pandora 788830C00 en forma de corazón con el mensaje Te quiero mamá. Es el regalo perfecto para cualquier madre, ya sea por su cumpleaños, navidad o simplemente por decirle lo mucho que la queremos. El diseño es elegante y delicado, y la calidad de la joya es impresionante. Me encanta como este pequeño detalle puede añadir un toque especial y personal a cualquier pulsera de Pandora. Definitivamente lo recomendaría a cualquier persona que quiera hacer un regalo especial. Recientemente compré los dos Charms originales de Mars Designs de plata de ley que son compatibles con Pandora, y estoy encantada con ellos. El diseño de gracias mamá te quiero infinito chapado en oro rosado es simplemente hermoso, y perfecto para el día de la madre, o para regalar en un cumpleaños. Los Charms son de alta calidad, y lucen increíbles en mi pulsera de Pandora. Además, el precio es muy razonable para un producto tan lindo y bien hecho. Definitivamente recomiendo estos Charms como un regalo original, y encantador para cualquier mujer que ama la joyería. Este colgante en forma de corazón es simplemente hermoso. Me encantó la calidad de la plata de ley, y es perfecto para usar en pulseras o collares. Es un regalo perfecto para cualquier mujer o niña, especialmente para cumpleaños o fechas importantes. Me encantó tener este dije como parte de mi colección de joyería. Definitivamente lo recomiendo a cualquiera que esté buscando un hermoso regalo para alguien especial en su vida. Estoy muy contenta con mi compra. Esta es mi review del Charm Pandora 791-155-C01 Corazón Margarita Mamá. Lo compré para mi mamá y tengo que decir que es simplemente hermoso. Está hecho de plata de ley, y tiene un diseño encantador de un corazón rodeado de margaritas. Me encanta la forma en que brilla en la luz, y cómo se ve en su pulsera Pandora. Mi mamá está encantada con él, y lo ha estado usando todos los días desde que se lo vi. Definitivamente lo recomendaría como un gran regalo para cualquier madre que tenga una pulsera Pandora. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.